¿Qué tal habitantes del mundo? Una vez más estamos en esta, su sección deportiva para llevarles muchísimas sorpresas pero hoy será una sección diferente a lo que estamos acostumbrados pues no estamos hablando tanto del fútbol mexicano y el fútbol europeo tenemos otras nuevas sorpresas, ¿verdad Chava? Grandes sorpresas porque miren como arrancamos ¡El Mespatrio! Cristiano Ronaldo, otro astro, otro astro del fútbol mundial otro jugador histórico que ha ganado títulos impresionantes impresionantes, así como Lionel Messi están los dos mejores jugadores del mundo entonces están rompiendo todos los récords posibles y Cristiano Ronaldo, pues todos sus seguidores quienes mencionan mucho de que esperan que Lionel Messi cambie de camiseta ya no sé si es por algún favor para que ya no esté jugando más con el club Barcelona o para que pruebe a otras camisetas como lo ha hecho Cristiano Ronaldo quien ha ganado en diferentes equipos hay que reconocer, Cristiano ya estuvo en el Manchester United en el Real Madrid y ahora en la Juventus en lo que han ganado, en lo que ha ganado todo todo, y espera que Lionel Messi haga lo mismo ambos ganadores del Balón de Oro ambos han potencializado su imagen en todo el mundo triunfadores, hombres gloriosos así es, y también Cristiano Ronaldo, así como tiene muchísimos seguidores ha dejado una imagen impresionante en varios seguidores que quieren ser futbolistas y quieren ser como él tener su estilo, verdad también así las chicas también creo que Cristiano Ronaldo tiene muchísimas seguidoras muchísimas seguidoras y precisamente la periodista, conductora y actriz Larisa Mireles nos tiene, nos tiene esta información nos tiene el top 5 de los jugadores más atractivos para Larisa Mireles vamos a ver Hola Asa, Chava, que gusto me da saludarlos y por supuesto estar con ustedes con toda tu gente, mi querida Chavita del mundo Chavagaga y bueno, pues en esta tarde de mucho calor y de alberquita pues me puse a pensar, como bien ustedes lo dicen en mis jugadores de fútbol que se me hacen más sexys y yo quiero empezar obviamente con Cristiano Ronaldo porque hace algunos días incluso subió unas fotos donde, híjole, se ve súper, súper cuidada su figura se le ven los cuadritos, el six pack sabemos que él siempre se ha mantenido pues entrenando y trabajando todo su cuerpo y se me hace muy sexy yo creo que a muchas mujeres también yo creo que es el top de todas pero futbolistas mexicanos también tenemos muchos muy sexys obviamente es Chicharito aunque ya es papá de dos este, también es un chavo guapo no está tan, tan marcado pero se me hace muy sexy Raúl Jiménez también que ahorita está en Inglaterra le ha ido muy bien a ese muchacho y está sexy, está guapo ustedes qué opinan chicas a mí se me hace que está muy bien quién más pudiera ser que esté así Carlos Vela también un jugador mexicano que se me hace que es sexy que se mantiene por supuesto David Beckham que es el, yo creo que el más wow de todos porque aparte de ser sexy es muy guapo es muy talentoso es modelo aparte de futbolista le ha ido súper bien tiene una carrera súper padre quién más pudiera ser quién más, quién más me gusta así que sea sexy este, que se vea bonito a la hora de jugar también eh, mexicano pues yo creo que los jugadores mexicanos son muy talentosos pero así otro sexy quién podrá ser a mucha gente le gustaba bueno, a muchas chicas les gusta también este, Funes Mori se les hace muy guapo los dos los hermanos yo creo que sí es cierto eh, ¿quién? ah, pero Funes Mori no es mexicano, ¿verdad? ah, sí es cierto me estoy, me estoy equivocando oigan, bueno pues mexicanos así mexicanos son ellos mis tops que es eh, bueno mis jugadores sexy son ellos Cristiano, David Beckham mexicano mi top es eh, Chicharito Raúl Jiménez Carlos Vela yo creo que son esos esos cinco mi top de los jugadores más sexys les mando muchos besos a toda la gente a todos los habitantes del mundo Chavagaga muchas gracias Chavita muchas gracias Asa por darme este espacio dentro de su programa y bueno pues no sé mucho de fútbol pero sí de muchachos sexys en el fútbol ¿qué crees? te tengo una sorpresa a ver Chava cuéntame te tengo una gran sorpresa corre video a ver vamos a ver y mi querido Asael por aquí estoy muy pendiente de todo el trabajo que ustedes realizan es como lo mencionas un gran compañero con mucho potencial con muchas cualidades así que muchísimas felicidades y a seguir con alma vida y corazón echándole ganas a tu carrera y en general a tu vida así que bendiciones chiquillo hasta él felicidades manito que Dios te siga bendiciendo mira tu familia tu salud tu seguridad tu trabajo que sigas teniendo todo esto tú y todos los que tú amas que el día de hoy comas bien rico que seas muy apapachado y espero muy pero muy pronto verte en los pasillos donde te extraño ahí saludándonos diariamente ojalá y muy pronto nos podamos abrazar por lo pronto te dejo con todo mi cariño échale ganas te seguimos viendo todos los días con tus notas y reportajes feliz cumpleaños muy bendecido happy birthday to you Asael que tengas un cumpleaños increíble ya sabes que te mando la mejor de las vibras espero que te pases este día súper especial y bueno ya próximamente nos vamos a celebrar como se debe muchas felicidades te mando un fuerte abrazo hola Asael te mando un abrazo bien fuerte y un beso enorme muchas felicidades en este día sé que es un cumpleaños diferente pero lo vas a gozar mucho con tu familia con tus amigos y por supuesto con toda la gente que te quiere felicidad hola Asael happy birthday to you ¿cómo estás? ¿cómo la vas a pasar? invítenos a la fiesta no ya sabes que te quiero mucho que cumplas muchos años más que sigas teniendo tanto éxito como lo has tenido sigue trabajando notas maravillosas para Televisa Monterrey no es cierto besos pasala padre Asael muchas felicidades hoy en tu cumpleaños celebramos tu vida y le pedimos a Dios te siga bendiciendo y a nosotros nos siga bendiciendo con tu amistad happy birthday to you apaga la velita y por supuesto tráenos pastel los mejores deseos hola Asael que tengas un cumpleaños espectacular Asael muchas felicidades soy tu servidor Mauro Morales quiero enviarte el día de hoy una felicitación y un gran abrazo que te la pases de maravilla estas son las mañanitas Asael que cumplas muchos muchos años más bendiciones te mando un beso y abrazo a distancia disfruta tu día Asael compañero colega amigo muy feliz cumpleaños deseo que todos tus sueños sean realidad y que Dios te siga bendiciendo siempre estoy segura de que mientras el balón siga rodando nos seguiremos encontrando te mando un abrazo enorme buenas tardes saludos Asael ya sabes que te quiero te adoro demasiado me cae súper bien que te la pases excelente en tu cumpleaños todo mi apoyo y todo mi cariño te mando un beso virtual pásala súper mi querido tremendo Asael muchas felicidades y muchas bendiciones siempre cuídate muchísimo te deseo lo mejor y que esta sea una carrera muy larga y exitosa abrazo enorme bueno pues el día de hoy quiero saludarte Asael y decirte feliz cumpleaños que Dios nuestro Señor te siga colmando de bendiciones de mucho amor y sobre todo que sigas acompañado en este viaje que se llama vida en compañía de todos tus seres queridos sabes que te queremos que te admiramos y que siempre estaremos deseándote lo mejor de lo mejor feliz cumpleaños Asael Valdez Noticieros Televisa estas son las mañanitas que cantaba tu amiga Scarlett amigo muchas felicidades sé que el día de hoy es tu cumpleaños te deseo lo mejor sabes que te estimo mucho compadrito y bueno a lo mejor ahorita por la situación no podemos estar juntos no podemos estar reunidos para celebrarte como se merece pero pues bueno gracias a Dios también existe la tecnología te deseo muchas felicidades que cumples muchísimos sueños más que Dios ilumine tu camino que ilumine tus sueños y que aquellos sueños que tienes que se hagan realidad que Dios te bendiga mucho mucha luz muchas bendiciones y te mando un fuerte abrazo a la distancia compadrito chao mi estimados Aael muchas felicidades que te la pases muy bien abrazo fuerte para el buen Aael Valdez que cumpleaños te mandamos un abrazo sabes que te queremos mucho sigue festejando sigue celebrando y bueno te esperamos pronto por acá de vuelta a las noticias fin de semana mi estimado Aza pero que te traigas tu pastelito aquí con todo el equipo de las noticias FDS bueno festejamos contigo pendiente también echar una cascarita que te la pases muy bien todo el éxito toda la buena vibra te queremos muchísimo ánimo Aza feliz cumpleaños querido Azael un abrazo hermano feliz cumpleaños que sea una gran vuelta al sol que la pases de lujo con la gente que más te quiere en tu casa así que a disfrutar de este cumpleaños mucha salud mucho pastel y espero que nos damos pronto aquí en Monterrey para celebrar abrazo tu amigo José Luis querido Azael me entero que cumples años muchísimas felicidades bendiciones toda la vida y bueno por supuesto a celebrar con la sana distancia pero celebrar lo importante una vuelta más al sol pásala bien compañero Azael Valdez hoy es un día muy especial disfrútalo al máximo disfruta tu familia disfruta tus amigos y disfruta de tu programa de fútbol que tanto te gusta aquí en el mundo Chava Gaga Dios te bendiga y recuerda que tú y tú y tu familia valen oro 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 Azael soy Gaby Lozoya muchísimas felicidades por tu cumpleaños te mando un besote y que sigan los éxitos cuídate mucho hola Azael te deseo un feliz cumpleaños de verdad que Dios te bendiga con muchos muchos años más y que sigas así de bueno en tu trabajo muchas felicidades hola como están yo soy Paola Tenguma y quiero felicitar a mi amigo Azael que está cumpliendo años el día de hoy bueno amigo te deseo lo mejor que cumplas muchísimos años más y sabes que eres una persona que aprecio demasiado gracias por apoyarme tanto y bueno pásale increíble te mando un abrazo y un beso Azael muchas felicidades de tu amigo Oscar Burgos el maldito perro guarumo cálmense calmado feliz cumpleaños brother hola Azael Valdez muchas felicidades espero que te la pases increíble en tu cumpleaños que Dios te llene de bendiciones te mando un fuerte abrazo y un beso rompecorroces Azael Valdez estás de fiesta el día va empezando y es un día de fiesta Azael cumpleaños hoy que la pases increíble este día es un día para ti nada más para ti nada más papachito besos abrazos y a papachos y a celebrar la vida Azael ¿cómo estás? soy tu amigo Beto Zapata y te mando un abrazo con mucho cariño muchas felices por tu cumpleaños Dios te bendiga siempre muchísimas gracias a cada uno de los que mandaron este mensaje para mí es muy emotivo y lo llevo a todos en el corazón muchísimas gracias de verdad oye que bueno que te gustaron felicidades pues bueno esta es la información y esto es lo que tenemos en este su programa espérenos en el próximo programa para hablar ahora sí definitivamente de temas deportivos de lo que se viene en el fútbol mexicano para Tigres Rayados y el fútbol europeo que ya no tarda en comenzar próximamente las ligas hasta la próxima que ya se van en el fútbol los que se van y no